¡Hola amigos! ¿Cómo están? Ya estamos aquí de regreso, estamos en el EGS, transmitiendo para lo que es la página de Neogenesis y obviamente también el Cyber Show, el 102.7. Y bueno, pues nos encontramos aquí al buen Isaac, que nos trae algo bien padre, pues Astro llega a México, pero ¿qué es Astro? ¿Cómo estás Isaac? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás Nez? ¿Qué tal? ¿Qué tal te estás pasando? Chido, la verdad es que hay boots muy interesantes, digo, faltó por ahí Xbox, que no vino desafortunadamente, sin embargo, creo que le echaron muchas ganas en los boots y hay buenos juegos. ¡Qué bueno! Mira, pues igual les presento Astro, este día es nuestro lanzamiento de Astro, de hecho, es la primera vez que llega a México oficialmente, antes lo podían conseguir por medio de la página de Estados Unidos, pero ahorita ya lo tenemos aquí en México oficialmente. Nosotros somos una marca de headsets profesionales que se dedica a todos los headsets competitivos, sale a todos los gamers que son competitivos, que quieren vivir del videojuego. Ahorita estamos aventando nuestra línea que se llama Astro A40, con el Nissan Pro T-R, que son los que tenemos en la parte de acá atrás, este, ¿se quieren chequenlo? Pues este audífono es algo muy, muy, muy chingón, este, es algo muy, muy chingón porque es un audífono que es 100% personalizable. De hecho, ahorita tenemos varios boots que se pueden, como, probar ahí, pero ¿qué es lo que me refiero que es personalizable? Que las almohadillas se pueden quitar, las tags, que son las partes de acá, las tapitas, se pueden quitar exactamente, y el micrófono. ¿Para qué vamos a poder quitar esto? Porque vamos a vender estas cositas llamadas Mudkits, se venden por separado. Todo esto va a seguir el audífono. Un audífono normal de Astro... O sea, no es meramente estético, sino que tiene una función. No, no, tiene una función, exactamente. Los audífonos de Astro normalmente son audífonos abiertos, eso significa que vas a poder escuchar el ruido que te rodea. Sale, por ejemplo, en un torneo de gaming, pues de repente hay gritos, es como ir a ver, jugar un equipo de fútbol, es igual lo mismo, pues dejas de escuchar ruidos. Con estas, con los Mudkits, vas a poder sellar el audífono y bloquear el ruido, es como un noise cancelling, por el tipo de materiales, el tipo de sellación y demás. Y el micrófono también te va a generar una mejor acústica para que puedas hablar con tu equipo, hacer unos mejores callouts y demás. ¿Qué diferencia hay entre el micrófono que trae y este, por ejemplo? Este micrófono es un poco más sensible para configurarlo con tu voz, o sea, se va a acostumbrar a tu voz y va a poder ser un poco más sensible, está muy, muy, muy chingón. Y otra de las cosas muy chidas que trae es este aparato que se llama Mixam Pro. Este aparato va a ser un regulador para la consola, desde ahí vas a poder regular el balanceo de la voz de tu chat, cuando estás en un chat con tus cuates y del videojuego. Muchas veces los gamers quieren escuchar más como los callouts de tus amigos, o muchas veces quieres nada más estar jugando videojuegos, vas a poder regularlo ahí. La potencia, vas a poder cambiar las ecualizaciones, hasta vas a poder personalizar las ecualizaciones por medio de un programa que se llama Astro Combat Center, que lo puedes conectar a la computadora y ahí regulas todas las ecualizaciones. Puedes hacer ecualizaciones diferentes para... Puedes pre-ecualizar varias, que de terror, que de deportes, etc. Exactamente, inclusive para los videojuegos, que por ejemplo, hoy quiero jugar Halo, mañana quiero jugar Gears of War, pasado mañana Call of Duty, o sea, cada videojuego tiene un tipo de audio diferente, vas a poder hacerlo para cualquier tipo de videojuego sin problema alguno. Y todo esto, lo mejor que va a tener es Double Surround, tiene 7.1 canales de salida, o sea, es como si tuvieras un home theater en los oídos, se escucha muy, muy, muy chingón el audífono. ¿Cómo es eso del 7.1? Muchos dicen que, como en un audífono, si normalmente necesitas escuchar de un lado o del otro, ¿cómo se crea ese efecto? Mira, este, cuando hicimos 7.1 lo hicimos que son digitales, ¿sale? Los reales, como sabrán, es cuando tienes las 7 bocinas reales, ¿no? Claro, claro. Obviamente el audífono no puede tener 7 bocinas dentro, porque no es así, pero por el tipo de acústica que te crea el audífono, te genera la sensación de tener las 7 bocinas. Muchas veces, si escuchas que te llegan por la parte de atrás, sí vas a sentir la sensación que te están llegando por atrás los jugadores y todo ese tipo de cosas. Por eso es el 7.1 canales, o sea, en este caso sí se alcanza a distinguir la diferencia cuando está prendido y cuando está apagado, porque también lo puedes cuando ya apagar dependiendo del videojuego. Ya estás exacto. Oye, ¿de cuánto nos sale una maravillita de estas? Así desde lo más bajo hasta lo más caro. Pues mira, ahorita lo que estamos ahorita sacando es este bundle pack, que es el A40, el audífono, con el Mixon Pro, tiene un costo de $5,200 pesos. ¿Sale? Ahorita solamente estamos teniendo una consola. Una consola, pero como decimos, esto ya es para gamers competitivos, no es para un gamer casual. Realmente el gamer que juega, no sé, solamente 5 o 6 horas, pues no le va a sacar el jugo. El gamer que ya trata de ser algo más allá, que trata de vivir del videojuego, lo paga sin problemas. Pues ahorita están pagando controles Elite de hasta $3,000, $4,000 pesos, ¿no? Pues por eso, o sea, si pagan eso, obviamente necesitan un audífono que vaya con eso, que sería este. ¿Y los Moods cuánto? Los Mood Kids todavía no tenemos el costo al 100% aquí en México. Yo calculo que van a estar como de $1,000 a $1,500 pesos, más o menos. Ya, ok. Sí, más o menos. Oye, ¿y por qué elegir a esta marca que aquí acaba de llegar? Si a lo mejor, yo ya conozco de años la HyperX, me ha gustado mucho, empecé con un Tortoise Beach. ¿Y por qué decir, me voy a cambiar a Astro? A ver, cuéntame. Ah, pues mira, así te lo digo. Astro mundialmente es de la mejor marca de headsets que hay hasta ahorita en modo competitivo. O sea, son los que más se venden en todo el mundo, arriba de $150 dólares y más aparte, este, patrocinamos demasiados tournaments, demasiados torneos. Por ejemplo, el Call of Duty, estos, de hecho, hasta estos audífonos son los audífonos oficiales de Call of Duty. Exactamente, de hecho, todos los audífonos oficiales de Call of Duty, todos los torneos de Call of Duty, todos ocupan Astro. O sea, tan solo te voy a decir eso, ninguna otra marca de headsets del mundo de videojuegos hace ese tipo de deals. Por ejemplo, también somos los audífonos que tienen la licencia para Halo, por ejemplo. Por ejemplo, aquí, si van al boot de Call of Duty, no sé si ya fueron, van a ver que todos ocupan los Astro, los A40. Igual en PlayStation todos están con Astro A40. O sea, son muchas cosas que tienen que probarlos, más que nada. O sea, yo les puedo decir muchas cosas, pero... Ahorita van a ver cómo están probando la gente, justamente, ¿con qué juego están ahorita? Ahorita están con Overwatch. Overwatch, ya. ¿Ustedes tienen Overwatch? Sí, todas ustedes tenemos Overwatch, tenemos con Xbox y con PlayStation. Más que nada, sobre todo dirigido a los FPS en lo personal. Sí, de hecho, pues realmente los que ocupan headsets es porque hacen FPS, o sea, es porque lo hacen con FPS. Porque realmente jugar FIFA con un headset es como... Bueno, yo siento que es como una pérdida de audífono, además, de todo lo que tiene, exactamente. No estás sacándole al audio. No está, por ejemplo, yo creo que son los Fighters, los Fighters y los FPS con los que puede sacar el mayor jugo para un audífono. Ya está. Y obviamente para Astro, pues es con lo que puede sacar el mayor jugo. Ya está, pues ahí está, mi amigo Isaac ya nos contó todo el rollo de Astro de volada y de una manera muy precisa. Y pues ya saben, si ustedes quieren armar ya su vida gamer, pero así cañón de que, mamá, quiero vivir de esto. Sí. Así que, déjame armar mi cuarto gamer y mi PC gamer, pues yo creo que tienen que ir pensando a fuerzas en un Astro. Y más si juegan Call of Duty, Overwatch y alguno de estos juegos. Mi estimado Isaac, muchísimas gracias. Una pregunta más. ¿Ustedes han apoyado a algún youtuber o algo así que se ha conocido? Pues mira, ahorita con Astro apenas, como te digo, acabamos de llegar. Aquí en México no hemos hecho todavía ese deal tan fuerte. Ahorita, de hecho, hicieron algunos youtubers mexicanos como este, ay, se me olvidó. Al Capón. Al Capón va a hacer un review, se supone, va a hacer un review de este. El otro chico que, bueno, los de Beta La Verge también hicieron un unboxing. Niño Rata también hizo un unboxing. Estos chicos, ah, se me olvidó, que jala mucho con este Chumel Torres de colita, de cabello largo de colita. Ah, sí, sí, sí. Este... ¿El Giots? El Giots, ajá, el Giots hizo con el güero. También hicieron un... El güero, güero. Ajá, sí, todavía también hicieron un unboxing. O sea, ahorita estamos cerrando varios deals con algunos youtubers para que nos hagan unboxing, para que prueben los audífonos y todo ese tipo de cosas. Obviamente, en el mundo del videojuego apenas, como estamos entrando, queremos que más gameplays los ocupen ni estén diciendo, no, no, están chingones, pero apenas estamos como entrando a ese... Seguramente este solo es el principio, ya vienen cosas buenas. Nosotros ya tenemos también canal de YouTube, lo acabamos de, pues ahora sí que estrenar con todos los gameplays que hemos hecho. Ya hicimos The Overwatch, The Resident Evil, obviamente tuvimos por ahí, este... No recuerdo este First Personal, Battlefield 1, y vamos a tener muchas cosas más interesantes ahí en Neogenesis y seguramente, pues vamos a unirnos aquí con Astro también. Cuídense mucho, estamos en contact aquí en el EGS. No manches. Bien, yo.